Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Les recordamos que si no les trajo nada a Santa ni a los Reyes, ustedes se pueden autorregalar la trivia legendaria. O si tienes un amigo que no le trajo nada a Santa a los Reyes, tú puedes hacerle su vida, una vida mejor, que además lo va a educar. Está disponible en Amazon aquí y en Estados Unidos. O sea, por aquí me refiero a México. Tal vez llegue a otras partes del mundo. No sé, de repente a Amazon puedes pedir cosas así de Japón y no más para los impuestos. No sé, pero ustedes piden. Y algún día les podría salvar la vida. Probablemente. Dime tres datos sobre Jeffrey Dahmer. Sí, o te puedes ganar un concurso. O le cortas en medio de los dedos a alguien para que confíes. Con la carta. Ok, pues con eso los dejamos. Este gran misterio de Leyendas Legendarias. To Cry. No, 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 no Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganan el título de Leyendas Legendarias. Y we're back again en el estudio. Aquí andamos. El té de borra está bien caliente, güey. Puedo ver el vaporcito. O es que afuera está frío. Un poco de té. Ah, güey. Pero sobrevivimos los vientos de 100 minutos por hora en la ciudad. Yo no estaba, güey. Estuvo un cabrón, güey. Ya alcancé a salir. Mi avión estaba así, tío, inclinado. Parece que íbamos a despegar de este... Estuvo chido, ¿no? O sea, no tuvieron que prender los motores nomás. Lo pusieron neutral y ya se fue. Se lo llevó el aire, güey. No, se estuvo recio, güey. Yo estuve aquí en la ciudad y sí se puso... Ajá. Pobre Benito. ¿Ya se lo van a llevar? Ahora sí, ya, al parecer. Se lo llevó el aire a puerta. Sí, le han puesto un papalote así en la espaldita. Y fuga. Planeando. Entonces, el episodio de hoy vamos a regresar... True to form... Ajá. ...a... True crime. True crime. Oh, yes. True crime. Pues en el mundo del true crime existen asesinos seriales y misterios sin resolver al por mayor. Y a veces pareciera que Occidente tiene la ventaja en lo que a psicópatas se refiere. Occidente. Occidente. ¡Tomen eso! Solo tienes que nacer en Occidente. Quédense con sus cosas. Sin embargo, cuando volteamos a ver a Asia, un mundo nuevo de casos interesantes se nos revela. Asia, Asia. Asia. ¿Hacia dónde? Asia. Asia. Ah, por eso. Asia. De juba. Es un chiste de juba. Pues, en este caso, en el transcurso de 14 años, desde 1975 hasta 1989, un hombre de extrema crueldad se cobró la vida de siete personas, aparentemente al azar, en el distrito de Kishima, en la prefectura de Saga. En Japón. Dejando a los ciudadanos llenos de miedo y a la expectativa de que se volviera a encontrar de nuevo otro cuerpo. Esta historia, aún sin resolver, es uno de los misterios criminales más grandes de Japón. El caso del Wednesday Strangler, o el estrangulador del miércoles. De los miércoles. Sí. No mames, lo bueno que no es cine. O sea, para eso son bien ordenados los japoneses. Sí, güey. Díjate, dicho policía, pero déjalo. No mames, es martes, no puedo. Así antes de verse. De que tenía que ir o no, voy a tener que ir a casar a la que este miércoles. Sí, entonces allá es miércoles, aquí es viernes. Lo soltaba antes de que se desvaneleciera la vida de sus ojos. Lo soltaba y pues podría ser un orgasmo. O sea, a lo mejor toda la semana era un orgasmo para que el miércoles fuera a la muerte, nada más. No sabemos. No sabemos. Nunca vamos a saber, yo creo. Sí, pero está creepy, güey. Es que los casos de Japón tienen siempre un aspecto bien película rara, güey. Lo bueno que no es cine, repito, güey. Ese güey, si no fuera dos por uno, güey. Y en vez de siete serían catorce muertos, güey. Eso sí. Porque a miércoles sí, ¿cierto? Pero antes de comenzar, es necesario hacer el disclaimer de que no existe mucha información sobre las víctimas de este asesino. El enfoque que con frecuencia intentamos tener, en el cual son quienes poseen la mayor parte del protagonismo, pues es difícil de mantener en esta ocasión. Sin embargo, la ventaja es que la identidad del asesino es igual de desconocida. Y también es imposible que se hable de él más allá de los hechos. Entonces, ¿esto fue palabra de Belzebú? ¿Ya? Sí, ya. Se murieron siete personas en diferentes miércoles. En miércoles. Ahorcadas por alguien. Y ya. Ajá. Gracias, bye. Pero, de cualquier forma, lo que se sabe de las víctimas sobre sus vidas, las injusticias a las que fueron cometidas en su contra, seguirá siendo, como siempre, la prioridad de la información. Entonces, es lo más que se puede conseguir de este pedo. Pero, ahí les va, porque está interesante. Todos los detectives allá saquen pluma y apunten, porque este caso está sin resolver. Este es un buen caso para detectives de Siyonue. Todo empieza con Tomiko Yamazaki. Era una chica de 12 años, estudiante de secundaria, que vivía en un pueblo llamado Kitagata con su madre. Le da muy buen sabor a las cosas. Sus padres estaban divorciados y su mamá se encargaba de ella financieramente, pues sí, era su hija de 12 años, por lo que trabajaba como mesera en un club nocturno llamado K. A pesar de sus horarios de trabajo, la madre de Tomiko se desmeraba en el cuidado de su hija y tenía un gran círculo de amigos, le iba bien en la escuela y, en general, vivía una buena vida. Para que no estuviera solo en la casa, durante las largas horas de la jornada laboral, su mamá pasaba por ella y se la llevaba a su trabajo, en donde podía estudiar o janguear con los amiguitos que conocía de la mamá y todo eso. Se iba al cuarto de descanso, de hecho, los empleados, y ahí hacía su tarea. Pero al llegar a las vacaciones de verano, Tomiko tenía mucha tarea y a veces tenía más sentido que se quedara en casa y ya no era tan pequeña como para que hubiera un problema y que se quedara en casa. Sin embargo, tan solo el segundo día de su recién encontrada independencia... Sin miedo, ¿verdad? Sin Antonio, fuck you, güey. Fuck you, güey. ¿Por qué tan pronto? Siempre pasa, güey. El primer día que lo descuidas, que le dices, puedes ir a la tienda solo, es cuando llega el boogie man, güey. Por eso, opéralo de una vez y ponle un Apple Tag. Sí, lo voy a aplicar. Antes de que sepa qué está pasando. El peor de los casos, sabes dónde está el cuerpo. No, pero bueno, si ya ves que está ahí en una... Pues no sé, en un lote baldío y no se mueve varios ratos, ya no vas y lo buscas, ¿no? O sea, ¿ya para qué, güey? Que se descomponga, güey. No, güey, es que es una broma. Por eso está llorando. Sí, estoy bien preocupado, güey. Pero sí, pues ya no se mueve el tag, güey. Ya, déjelo. Le digo que, sin embargo, un día, al segundo día de su recién encontrada independencia, ocurriría la tragedia. La noche del miércoles 27 de agosto de 1975, Tomico estaba sola en su casa. En la tarde, había invitado a una amiga a comer y jugar, pero la otra niña se había ido a eso de las 7 p.m. Y esta sería la última persona que la vería con vida. Cuando su madre regresó a eso de las 12 a.m. del 28, encontró que la televisión todavía estaba encendida y los zapatos de la niña que había usado todo el día, ahí estaban en la casa. Entonces, al principio entró y creyó todo normal. Entonces, le empezó a hablar y no se da cuenta. Pero Tomico, de repente, no está en ningún lado. Su falda estaba tirada en el suelo del baño como si se hubiera desvestido para meterse a bañar y su futón estaba desenrollado como si ya se iba a ir a dormir. A dormir, ajá. Y la casa estaba en condiciones normales. Se cuenta que como que se metió a bañar, se iba a ir a dormir y luego desapareció. Entonces, su madre salió a buscarla frenéticamente por el vecindario, pero pronto se resignó a llamar a la policía. No había huellas ni otras pistas de la presencia de una tercera persona en la casa, pero la hija de los vecinos de al lado le dijo a la policía que vio a un hombre no identificado empujando a la niña hacia su vehículo. De alguna forma la sacó de la casa. ¡Hombre, identifíquese! ¡No! ¡No ni vale! ¡Chale, güey! Pues a pesar de esto, el caso se mantendría frío otros cinco largos años. La segunda víctima, Ritsuko Hyakutake, era una mujer de 20 años que vivía en un pueblo llamado Omachi. Este también estaba en la prefectura de Saga. Había cumplido 20 años apenas y un día antes de su desaparición. Y su vida estaba un poco difícil. Era muy diferente a la primera. Había tenido que abandonar su trabajo como enfermera para cuidar a su madre enferma. Y trabajaba de mesera en un café local para sacar algo de dinero. Además, tenía una relación tormentosa con un hombre de 24 años, cuya identidad no es pública. Pero se sabe que Ritsuko ya tenía a cuestos dos intentos de suicidio debido a la turbulenta vida amorosa que tenía. Ok. Entonces, el 12 de abril de 19... Pongan atención a todas estas pistas porque al final... para que nos dé pistas. ¿Eso fue la única víctima que le dijo gracias? Maybe. No sabemos. Digo que... Ah, el 12 de abril de 1980 había coincidido que su casa estuviera completamente sola. Y al salir de su turno del café, a eso de las 11 y media de la noche, desapareció sin que nadie supiese a qué horas llegó. Pero sus zapatos estaban en la entrada. Y, como en el caso de Tomico, no había huellas de lucha, absolutamente nada. Entonces, el 16 de abril, apenas cuatro días después de la desaparición, su padre recibió una carta indicando que su hija probablemente no regresara a casa y que esperaran que él, el padre, también sufriera. Ah, cabrón. Aquí es donde ya se pone bien raro. ¿Cómo? No entendí esa parte. O sea, le mandó una carta que dijo, espero que tu hija nunca regrese y que tú también sufras como ella. Ok, ya más vengativo el pedo, güey. Probablemente. Ajá. Pero aquí también, si te fijas, las dos, o sea, atacaba... Las dos desaparecieron justo cuando estaban solas. Como que alguien los estaba observando, tomándose su tiempo, esperando que fuera miércoles. Ajá. Fuck. Más tarde, la familia recibió varias llamadas telefónicas diciéndoles que no aparecieran en un programa de televisión ni para hablar de la desaparición de la hija y que no mostraran ninguna fotografía a los medios. Básicamente, ni le avisen a la gente que se apareció. Y ella es la única víctima de la lista que se apareció en un día distinto a miércoles. Ok. De siete, seis son de miércoles, por eso les hizo el miércoles. Entonces, esto puede ser una coincidencia o una pista de por qué en esta no fue el miércoles. Que también lo de los miércoles, si es que todo se conecta. ¿Por qué los miércoles? ¿Será algo ritualístico o era el día que no trabajaba? ¿Quién sabe? Su día de descanso. De cenizas. Miércoles de gente que va a terminar en cenizas, no sé. Miércoles de cenizas. Alba, qué verdad, dice. Sí. Entonces, este... Ah, un patrón, esto de los miércoles, emergería después. Pero hasta este momento, no solo no había patrón, sino que las autoridades no sospechaban que las víctimas estuviesen conectadas de alguna manera. Pero todo esto iba a cambiar rápidamente. El 27 de junio... O sea, hasta ahí no sabían que era un asesino en serio. No, porque una desapareció en un lado, la otra en el otro. Una era una niña de 12 años, una mujer de 20. Ni quien se iba a imaginar. Ahora, el 27 de junio de ese mismo año, se descubrieron dos cadáveres en una fosa séptica junto a una escuela primaria en Shiroshi, también en Saga. Los cuerpos eran de Tomiko y de Ritsukuba. Estaban juntos. Estaban juntos. Según diversos informes del departamento de limpia de Shiroshi, las fosas sépticas estaban llenas de piedra y el líquido que se estaba regresando a los excusados. Por eso fueron a limpiar. Ok. Fue pura coincidencia. Algunas de las muchachas que les preguntaron dicen haber visto cabellos rojos entre el desperdicio que rebosaba. Empezaban a salir cabellos... Está bien, pinche... Película japonesa de terror. Salían cabellos rojos. Yori poseído. Que más tarde se confirmaron que pertenecían a Ritsuko. Los cuerpos estaban demasiado descompuestos para dar una causa precisa de muerte, pero al menos en el caso de Ritsuko sí se podía hacer una especulación informada de que había muerto por estrangulamiento. Ok. Entonces se puede ver que el huesito... Es el único hueso que no está conectado al cuerpo a ningún otro hueso. Es que es el botón de la vida. Pues sí. Está flotando nomás ahí. Sí, es un interruptor. Ahora, posteriormente un hombre sería arrestado bajo sospecha de haber cometido estos dos asesinatos. Pero casi inmediatamente fue puesto en libertad sin cargos por absolutamente falta de pruebas completamente. Nada lo conectaba a los dos casos. En cualquier caso... No vieron bien qué show va acá. No, nos vamos a dar cuenta y más por los años la policía de Japón también se aventaba muchas mamás con tal de resolver. Y eran mamás no de corrupción, era más de hay que resolver y nosotros... Yo sé que fuiste tú y estoy seguro. Ok. O sea, haciendo las cosas mal pero con una mentalidad de resolver un caso. Ahora, existen rumores sobre los vínculos entre este hombre y las dos víctimas. Algunos afirman que el hombre frecuentaba el bar en el que trabajaba la madre de Tomiko y otro rumor que afirma que había estado saliendo con Ritsuko en secreto. Son puros rumores y están muy como... Pero, a pesar de los rumores, los casos se enfriaron y pasaría un año antes de que hubiese algún otro movimiento. Chitsuko Ikegami de 27 años vivía en Chiroshi y trabajaba como costurera en una fábrica local. Ella fue vista por última vez por un colega hablando con un hombre de aproximadamente 30 años y sentado en un automóvil. Trabajó muy infantil, ¿no? Sí, claro. Chale, güey. El miércoles 7 de octubre de 1981, Chitsuko había salido a trabajar a eso de las 8 pm y se había dirigido a un supermercado cercano a la fábrica donde varias de las personas la vieron comprándolo de siempre. Sí, sí. Se acordaban de ella, pero no hizo nada espectacular. Bajiclín, este... Bajiclín. ¿Te acuerdas de Irene y John? Sí, Bajiclín. Bajiclín. Ah, Bajiclín. Bajiclín, ajá, sí. De vagina limpia. Dush, ¿verdad? Ajá, es una ducha. Dush. Ducha vaginal. Dush. Es que de Irene y John me trae yo a ese güey. O sea, estamos recitando un Bajiclín acá. ¿Qué es? Ah, pero estas personas que la vieron comprando, tal vez Bajiclín y jabón sote. Bajiclín, son los últimos que la vieron comido. Así, bien depravada. Pues al parecer, Chitsuko había faltado cuatro días al trabajo antes de su desaparición. Y luego le había dicho a la gente que estaba cuidando a su madre enferma, pero investigando su desaparición, la policía notó que no era verdad. Y no tiene madre. Chitsuko. A la Chitsuko. Se fue a la Chitsuko. Bueno, ¿qué pasa? Esto muy curioso. Las mujeres estaban actuando de forma extraña antes de su desaparición. No fue al trabajo y mintió de por qué había faltado. Nadie sabe dónde estuvo Chitsuko esos días, pero se cree que podría haber estado, perdón, que pudo haber tenido que ver algo en su desaparición. Esos cuatro días se topó con el asesino o algo. Pues su cuerpo fue encontrado. Se topó con el asesino, pero le dijo, espérate, es domingo, güey. Lunes, martes, miércoles, ok. Ahora sí. A mí se me hace que ese güey nomás descansaba los miércoles, güey. O sea, porque es muy responsable como japonés, y va a su trabajo y recoge su basura. Es que sí puede ser una... Y el miércoles es su día de descanso, güey. Si recoge su basura, pero le tiran la posa escéptica, eso no es muy responsable. Y, por ejemplo, pero digamos... Pero es que es biodegradable, o sea... Digamos que sí, es un día muy random, ¿no? O sea, ¿en qué trabajo el miércoles no trabajas? O sea, por ahí como que hay una pista. Call centers. ¿Call centers se dan los miércoles? De repente te rotan los días de descanso. Ahí está, era alguien de un call center. Sí, mano. Era un expropiado de Estados Unidos sin trabajo. Ombligo de semana. Claro. Ombliguito de semana. Pues su cuerpo fue encontrado el 21 de octubre del mismo año, dos semanas después de haber sido vista por última vez. El cuerpo de ella fue encontrado así en un terreno baldío a la vista. Y borre así de... No, ya no se mueve. No, ya lleva tres días ahí. Ahora, no había signos de abuso sexual, pero la causa del apandeado fue estrangulamiento con un cable eléctrico y el patrón finalmente comenzó a mostrarse. Ya tenían en la misma prefectura tres víctimas estranguladas que habían desaparecido misteriosamente. Cuatro, ya vamos a la cuatro. No, güey, cinco, porque uno eran dos. No, es que fueron las primeras dos y no las encontraron juntas. Sí, 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 sí. Ahora, el miércoles 17 de febrero de 1982, una niña de 11 años, como conocida nada más como A, caminaba a su casa desde la escuela cuando fue estrangulada hasta la muerte en Kitacata. O sea, le pusieron nomás A, no se amaba. Ah, ok. Es como cuando le van a dar el nombre. Para proteger, digo, para proteger su identidad. N, no, ese de aquí. A-N. A-N. Ajá. Le tapaban los ojitos también con una línea más cercana. Un hilo. Con un hilo. Hay los estereotipos. Ay. Sí son graciosos a veces. A veces. También son irrespetuosos, pero bueno. ¿Qué me quedé así? Que se llamaba A. Sí, muerto. Que no se le nube la vista, güey, tranquilo. Y también en Saga. Ajá. Su cuerpo fue encontrado desnudo de la cintura para abajo y su mochila escolar todavía estaba en su espalda, güey. Su nombre no es público, por lo tanto, no se sabe nada de su vida antes del crimen. Ajá. Se estimó que su hora de muerte fue alrededor de las 4 y media pm, por lo que solo 10 minutos después de haber salido de la escuela, debió haber, alguien debió haber agarrado, secuestrado y asesinado. O sea, pasó rapidísimo todo. Entonces, les digo que su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío a menos de 2 kilómetros de donde se encontró a Chizuko, por lo que las autoridades inmediatamente creyeron que los casos podían estar conectados. Lo conectaron. Otra mujer estrangulada, dejaron su cuerpo muy cerca donde estaban los otros cuerpos, 11 años, todo. Con la mochila puesta, todavía, güey. Ahora, los investigadores comenzaron a entrevistar a los lugareños con esperanza de que alguien pudiera dar algo concreto con lo que seguir adelante. Es que, bueno, me tripeó con lo de la mochila, ¿no, güey? O sea, como ex-bully, güey, es una gran forma de manipular a una persona, güey. A mí me tocó un chingo de veces y me jaloneaban de la mochila. Y más cuando se la ponen muy ajustada. Y lo es que aparte no te la quieres quitar porque traes tus libros, tus cómics. Y te van a quitar tus cómics. Entonces, te agarras y te zarandean. Sí, te manipulan acá. Es una palanca. Y lo sirve como conchita de tortuga. O sea, ya cuando te tiran, ya haces así, bonita, que le peguen a la mochila. Ah, good days. Ah, la secundaria. La extraño. Ah, la secundaria preparatoria y universidad. La extraño. Entonces, los investigadores comenzaron a entrevistar a los lugareños con la esperanza de que alguien pudiera dar algo en concreto con lo que es seguir adelante sobre las ahora cuatro, cuatro personas muertas en una comunidad tan pequeña y unida. Son, eran 250 mil personas, más o menos. 247 mil, 996 personas. 249 mil. Sí, más o menos. Más o menos. Creo que le fallé, pero bueno. Y obviamente una comunidad tan pequeña también puso mucha presión para que se resolviera el crimen que hasta ahorita no se había llegado a absolutamente nada. Afortunadamente, lograron alguna información creíble sobre el posible culpable. Había un hombre sospechoso en el área el día en que A fue asesinado. En la larga carretera Nacional 34, un ama de casa que esperaba la parada del autobús de QP Market dice que un hombre que conducía un automóvil blanco le preguntó si le gustaría que la llevara a casa. Según la mujer, el hombre tenía entre unos 30 o 40 años, lo cual coincide con el otro posible avistamiento y tenía un rostro delgado con rasgos afilados y un puente alto de la nariz. Es el único dibujo que hay. Ahí está en los show notes. Es el único dibujo que hay de este vato. Bueno, de este posible porque no sabemos, pero fue muy persistente a pesar de las negativas del ama de casa y solo se fue cuando la mujer dijo y citó llamaré a la policía o lloro o te hará crecer. Voy a hablar a los caballeros del Zodíaco si no te va. ¡Gocú, ayuda! ¡Gocú, y varios testigos se presentaron más tarde para informar que un hombre de la zona que conducía un auto blanco había intentado secuestrar a otras dos personas el mismo día. O sea, había hecho exactamente lo mismo con otras dos personas. Pero ese güey es su modo superandiera. Voy a fingir que soy taxista y ando consiguiendo pasajes. Sí, está raro que no se haya sabido de él antes. Disculpe, señorita, ¿me permite secuestrarla? Creo que es Japón y ves que son muy este... La cultura es muy educada y así, como que si pasa eso no van a decir nada. Pero ya cuando pasó esto dicen, ok, no, sí. Ya empezaron a tener más cuidado. Sí, porque normalmente es que no, quiero problemas, no voy a decir nada. Bye, no. Pues un estudiante primaria también dijo que un hombre desconocido la había agarrado por la fuerza con intenciones de secuestrarla, pero la dejó ir porque lloraba y gritaba. Muy fuerte. Para taliar y a gritar y la aventó, güey. Entonces la policía no consiguió encontrar al hombre a pesar de que hubo varios avistamientos y los casos seguirían otra vez fríos, pero la policía mínima se ha estado buscando un carro blanco, un señor entre 30 y 40 años con la nariz grande. Puente grande. Eso es lo que se sabe de él. Con bolita en el frenillo. Sí. Ahora, no pasaría mucho antes de que volviera a atacar este animal, güey. Sumiko Fujise, de 48 años, que también está raro las edades, creo que era más de oportunidad que un tipo. Tuve una compa que se llama Sumiko, güey. Sumiko. ¿Ahorita qué dijiste? Sumiko Fujise, de 48 años, vivía en Takeo, también ahí en Saga, y trabajaba como camarera en un restaurante japonés adjunto a un onsen que estaba a solo cinco minutos a pie de su casa. Tenía dos hijos y estaba trabajando duro en su trabajo porque su esposo estaba muy enfermo, que de hecho tenía una enfermedad cardíaca que no lo dejaba trabajar. Sumiko estaba tan dedicada a mantener a su familia que incluso ayudaba en un karaoke en la ciudad después de su trabajo de camarera. ¿Cantando? ¿O lo atendía ella? Yo creo, anotando las rolas, ¿no? Para el DJ. Algo así. Chambiando. Pero creo que canta, ¿no? Si trabajas en karaoke, no te aguantas, güey. Sí, güey. De hecho, muchos karaoke tienen, o sea, alguien que canta chido. ¿Profesionalmente? No, no profesionalmente, pero me ha tocado ver así que alguien del staff que cante mejor o el que tenga menos pena. Me tocó en el Afrobar, ese show. Es el que abre... Es que el Afrobar al lado tiene karaoke, O sea, está el table al lado y luego en frente hay karaoke, O sea, puede estar en karaoke, no te pasa a un table. o viceversa. Ajá. Y va un güey que cantaba... O sea, pides tu rola y lo que la ponen va a ser el table. O sea, tú cantas para que baile alguien. Vas a ver el show de ping pong, güey. No mames, es el show de ping pong. Claro. Me imaginé que... Sí, pero iba un güey que fue a la voz México y cantaba las del tri. ¿Y bailaba una striper mientras cantaba? No, por eso no ganó la voz México. Sí. Bueno, el punto es que como trabajaba aquí significaba que a menudo trabajaba desde temprano en la mañana hasta ya muy tarde en la noche porque se le dio un trabajo y se iba al otro. El miércoles 8 de julio de 1987, Sumiko terminó de trabajar poco después de las 9 p.m. e invitó a una de sus compañeras de trabajo a ir al karaoke. Ahora sí a cantar. Aunque no iba a trabajar, perdón, no iba a trabajar sino iba como cliente a cantar y echarse sus beers con su amiga y hacer lo que haces cuando hace un karaoke. Pero después de cantar durante aproximadamente una hora, dejó el lugar y pasó por un pequeño restaurante. Invitó a su amiga de trabajo a comer con ella pero ella le dijo que no, que ya estaba porque no se quería arriesgar a perderse el último tren a la casa. Ok. Te han conocido como el último tren a Londres. Nadie, no. Pues Sumiko dijo ok, yo tampoco iré y las dos se separaron frente a la entrada de un dentista cerca del restaurante. Entonces, Sumiko no llegó a su casa. La amiga sí. El esposo comenzó a preocuparse cuando no llegó. Entonces, él y sus dos hijos comenzaron a llamar a los compañeros de trabajo de Sumiko al restaurante, a la hermana mayor, al karaoke, pero nadie tenía idea de dónde estaba. El esposo salió en medio de la noche a buscarla y comenzó a caminar hacia y desde el restaurante pasando por todos los lugares intermedios preguntando en uno por uno si habían visto a su esposa pero tampoco la encontró. Después de regresar a casa se puso en contacto con las autoridades ahora sí de que no, sí ya. Esta esposa mía no está. Los investigadores buscaron el área y entrevistaron tanto a los lugareños como a los compañeros de trabajo pero no había absolutamente nada de información. Nadie vio ni escuchó nada y no habían pistas sobre lo que pudo haber sucedido o se pudo haber encontrado. Qué raro, si también la cultura sí diría, ¿no? O sea, literalmente nadie vio nada. Eran crímenes muy limpios por decirlo de una manera a la hora de... Fuera de las veces que no le salió. Fuera de cuando agarró a una niña y pataleó y gritó y se le fue. Y se le fue, sí. Acuérdense, nunca dejen que los lleven a una segunda locación. No, nunca. Patalea, grita, citana hace algo que te hagan ahí. Metí te bajó un carro. Grita. Sí, yo me metí te bajó un carro, y me den un balazo. Y dice, no, no, no. O sea, en resumen, pórtate como un gato asustado. Sí, 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 sí. Hace el ridículo, todo. Sí, no le hace chifo. Araña, maúlla, grita, esconde te bajó de un carro. Pícale los ojos, jálale los huevos, no sé lo que caiga. Pero si esa regla del FBI es así, no dejes que te lleven a una segunda locación. Sí, no, me prefiero que me maten ahí en la calle. Exacto, lo que hice. Peor de los casos, si te va a hacer algo, te pase ahí y listo, y puede llegar a una ambulancia o lo que sea. Pero si te va a llegar a una segunda locación por estadística, lo más probable es que... Lo invitas a fumar piedra o algo así que haga él, ¿no? Oye, 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 espera, ¿cuál es tu trucas favorito? Ajá. La cotorriza. Ah, no, sí, llévame a la... Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo los quiero un chingo a esos güeyes. Pues igual que en los otros casos, no hubo nada que seguir y el caso se enfrió, güey. Ahora, el 8 de julio de 1987, ¿quieres tratar de atinarle a qué día era? Mílcoles. Yeah. Eso se llama memoria idética. Sí, no, pero tarde. Eres un sabant. Que pueden saber qué día es nomás con la fecha. Pues desapareció otra víctima, de quien no se tiene casi ninguna información. Se sabe que era una mujer de 48 años, conocida como H. Ella desapareció luego de recibir una llamada telefónica que la molestó visiblemente, güey. Y se pone raro de nuevo. Que no quiero la pinche tarjeta de Volaris, ya te dije. Güey, colegista al vato que nos ofreció una... Pero tenemos que volar en Volaris y con la... Pues sí, güey. No, no. Ya ven como tres veces que me marcan, güey, ya también. Estoy harto. Ah, pues mira lo que puedes hacer, güey. Los mandaría a volar, pero se les va a retrasar su vuelo. Se les va el avión, güey. Pues H estaba comiendo con su madre y su hijo cuando recibió una llamada telefónica. Continuó diciéndole a su madre que tenía que irse para darle aventura a un amigo. Pero le dijo a su hijo que tenía que irse para ir a cenar con otra persona. Hasta la cagó en su alabay desde el principio, güey. En algún momento... A lo mejor iba a darle un radio a su amigo y lo hiciera comer con alguien. Pueda. ¿Qué? No sabemos. Porque no quería que su hijo se enterara que estaba teniendo un hermano boy. Una aventura. Aventura. Dos aventuras. Son dos aventuras. Por el ride y por el que se va a cenar. Que habrá sido primero. Y porque era miércoles. Porque era miércoles. O sea, dos por uno en... En Uber Eats. No, si hubiera sido Uber Eats. Pues no, mano. No hay pedo. En algún momento después de su desaparición, el coche de H fue localizado en el estacionamiento de un boliche donde había trabajado también Chizuko, güey. Ok. ¿Verdad? Qué loco. Digo, puede ser coincidencia, pero ¿cuál es la probabilidad de que termine en un lugar donde estuvo otra víctima y también ella desaparece, güey? O sea, es alta. Sí, porque... Porque pasó, ¿verdad? Sí, güey. Yo diría que 100% probable. Es que sí, güey. Si eres otro, sí, ¿no? O sea... Si se hizo público el primer asesinato de la locación esta del bar, del boliche, perdón. Ajá. Del boliche. Pues ya otro güey acá. Y pues voy y lo aviento por allá para que piensen... No, aquí nomás desapareció del boliche. O sea, ahí ha trabajado. Ahorita todavía hay cuerpos desaparecidos. Ahorita llego a más cuerpos que es donde se pone todavía más... más The Ring, güey. Entonces, Pucci, The Ring y... ¿Cómo se llamaba la otra? Ringu. Ringu. Es The Ring. Pero la otra, la de la casa... Ah, no, me acuerdo. La casa del terror. Host? Ringu. Ah, no. Entonces, el niño se... Monster House. Monster House. No, sí. No sé, güey. El grudge. Ah, sí. La... La gruja. El grinch. No, la gruja. La maldición. La maldición. Bueno, por otro lado, el 7 de diciembre de 1988, Kiyomi Nakajima, de 50 años, vivía en el área de Kitagata, junto con su esposo, su segunda hija y su tercera hija. Su primera hija estaba casada y tuvo un hijo el año anterior, por lo que había dejado la casa familiar. Ok. Es que no sé su nombre, entonces puse primera hija, segunda hija y tercera. Aún así, trabajaba junto con el esposo de Kiyomi en una pequeña oficina de correo. Les mando un besito en su Kiyomi. Este es el podcast de mañana, güey. ¡Uf! Te vi así, tragando rápido porque no se te podía ir la broma, güey. Sí. Perdón. Me va a dar una broncoaspiración, pero no importa. El chiste salió. Es un compromiso con tu trabajo. Sí, no, totalmente, güey. Kiyomi era muy activa y era miembro del club de voleibol local, junto con otras amas de casa en la área local. Y según los otros miembros, era una persona muy amigable, muy positiva, a quien le encantaba apoyar a su comunidad. Entonces, a las 7.20 de la tarde, Kiyomi salió de su casa después de cenar para ir a sus prácticas al centro deportivo a tirar... Tirar bola. A tirar bola, güey. Por coincidencia, su segunda hija estaba temporalmente en casa durante las vacaciones del trabajo y fue testigo de su salida y se declaró que traía puesto su mamá un suéter naranja a rayas, una chamarra azul y pantalón azul oscuro. También llevaba una bolsa con jugo y cuotas de membresía que él tenía que pagar para el club. Entonces, hasta ahí sabemos. Luego, el centro deportivo estaba a menos de un kilómetro de la casa de Kiyomiun, por lo que solo estaba a 10 minutos caminando. Y como el área era rural, había muy poca gente, especialmente a esa hora de la tarde, pero había hecho esta caminata friego de veces. No tenía nada de... porque estar preocupada no era un lugar peligroso. El camino era angosto y estaba rodeado de árboles. Kiyomi, por lo general, se encontraba ahí con otra mami de casa y luego ya se iban juntas. Se iban caminando. Pero ese día en particular, cuando llegó la otra persona, estuvo esperando a Kiyomi y nomás nunca llegó y entonces dijo tal vez hoy no va a venir y la otra se fue a jugar bolivón. Cuando la tercera hija regresó a casa del trabajo, se dio cuenta que su mamá no había regresado. Kiyomi había avisado que se iba a quedar un rato extra para discutir la fiesta del fin de año con los otros miembros del club después de la práctica. Así que ellos pensaron que había una posibilidad de que llegara más tarde. Pero luego se hizo todavía más tarde y entonces la hija ya decidió empezar a hablarle a las otras señoras y todos le dijeron ¿sabes qué? No hemos visto a Kiyomi. De hecho, no ha venido en todo el día. Nunca llegó a jugar bolivón. ¿Nunca llegó entonces? No, ni siquiera llegó. Ahora, cuando el esposo de Kiyomi también regresa del trabajo y escucha lo que pasó, salió inmediato y comenzó a buscar. Empezó por la ruta al deportivo, también no encontró nada. Ya para las dos de la mañana la familia se comunicó con la policía que comenzó a buscar por todos lados hasta el amanecer. El cuerpo de bomberos buscó en las estrechas carreteras rurales y en las montañas cercanas pero no encontraron nada. Incluso sacaron a los perros de policía que pudieron seguir el rastro por cinco minutos desde la casa luego se detuvieron repentinamente y luego se perdieron el rastro. Entonces asumen que lo agarraron en un automóvil pero está bien raro que nadie vio un auto en ese caminito estrechito pero es lo más probable si no como desapareció tan rápido. Sí, hay carros chiquitos ahí. Tienen carros en forma de sandía porque esos sandías son como cuadras. Casi todo está chiquito ya. No es que hay poco espacio, güey. Sí. Los investigadores entrevistaron a los lugareños y un testigo se presentó pero no fue un avistamiento que esperaban porque la ropa no coincidía. Se dijo yo vi a esta persona con un hombre pero describió la ropa completamente diferente a la que llevaba Kiyomi. Pero traía rayas. Describió una camisa. Traía algo gris con rayas grises. Como... Perro, güey. Un carro gris y se bajó un señor vestido gris. Una semana después de la desaparición de Kiyomi en una muestra super creepy y cruel del asesinato su esposo recibió una llamada telefónica que fue grabada por un oficial de policía que investigaba la desaparición. Hay una transcripción de la llamada telefónica que les voy a contar a continuación pero no existe una transcripción palabra por palabra disponible al público pero básicamente esto es como fue. Un policial como que pasó lo que era. La persona desconocida le dice ¿Encontraron a su esposa, no? El señor dice ¿Nané? La persona desconocida dice ¿En qué parte del mundo fue encontrada? La persona le dice ¿No fue en Jackie Gómez? Lo secaba una pausa El señor N le dice ¿Nané? No, le dice ¿Quién habla? La persona desconocida dice una persona que conoces Sayonara ¿Una persona que conoces le dijo? Ajá Pero güey ¡Oh! Ajá Qué fucking creepy porque también mandó una carta a los otros Entonces Está raro Pero le dijo una persona que conoces Lo más raro es que para esas líneas de diálogo se tardaron como tres episodios Sí, hubo filler Pequeña pausa fue un filler donde iba Bulma persiguiendo a una pinche rana Y luego se acabó el filler y luego empezó Rerun O sea Se fueron al principio otra vez Se fueron al principio Pues la persona desconocida era un hombre de mediana edad y sonaba como si tuviera entre 40 y 50 años Si va coincidiendo la descripción Extrañamente usó una mezcla del dialecto local de Saga y el dialecto de Kansai Entonces el esposo de Kiyomi dijo que pudo haber escuchado esa voz antes pero que no se acordaba exactamente Entonces sí es posible que no estaba mintiendo cuando dijo soy alguien que conoces ni estaba haciendo una metáfora o soy alguien que conoces porque todos estamos conectados somos hermanos de sangre Al parecer sí lo conocía pero no se pudo acordar Durante los próximos días tanto su casa como su lugar de trabajo la oficina de correos y todos estos lugares empezaron a recibir muchos mensajes de contestadora y llamadas telefónicas parecidas pero desafortunadamente nunca se localizó a la persona responsable y hay algunas cosas importantes que podemos obtener de esta llamada telefónica como por ejemplo que el nombre Jackie Gómez es muy significativo esto se debe a que no era un nombre oficial sino un apodo bastante conocido para un lugar donde pasabas por la montaña que era el nombre que le decían los locales así como decir ah pásate ahí por el charcuelo y los de la colonia saben que es el charcuelo pero nadie más hay por los cuatro altos de tal lugar tienes ahí la referencia así es entonces este apodo que solo se le sabía a la gente local de nuevamente apunta fuertemente a que era una persona local responsable de las llamadas por lo tanto el incidente y tiene sentido porque saben que conoce muy bien el área para poder estar haciendo todo esto que estuvo haciendo topógrafo ajá el topógrafo de la ciudad o el gobernador ¿qué el gobernador? ajá ¿conoce el área? sí ¿no? mira o sea no es como que estoy haciendo un peor trabajo que la policía la neta tenemos las mismas respuestas totalmente no mire señora no ha considerado que haya sido un yokai aquí hay un chingo la neta nos estamos viendo ya por esa línea de investigación mira le voy a dar una lista de yokais dígame a ver si no vio uno de estos háblenle a Benji Price para que pare este crimen estos crímenes ya pero como de costumbre el caso ya no dio más pistas y se detuvo todo de nuevo luego Tatsuyo Yoshino de 37 años que vivía en Kitakata junto con sus padres y su hijo pequeño ¿te quieres reír de Kitakata? sí ¿no era Kitakata o ese es otro? Kitakata Tikikata Kitakata Tikikata en el río Tikikata pues tenía un hijo pequeño que era estudiante de cuatro años de escuela primaria y ella se había divorciado de su marido en 1988 por lo que no vivían juntos trabajaba en la empresa de costura Rimusu que confeccionaba ropa para hombres que era la misma empresa si recuerdan de la tercera víctima de Shizuko trabajó el miércoles 25 de enero en 1989 sale a las 6.55 sabemos esto porque su tarjeta de entrada y salida fue perforada exactamente esa hora luego llegó a su casa a las 7.15 pero no se cambió de ropa de trabajo sino que se fue directamente a ayudar a su mamá a preparar la cena para la familia o sea si ha sido tantas cosas así como en áreas de trabajo y todo a lo mejor es el güey que está a cargo de la tanda porque conoce a todos sí güey o el que vendía este el equivalente a zapatos Andrea allá en Japón no le pagaron el abono a tiempo se les quitó Andrea pues alrededor de las 7.25 recibió una llamada telefónica que solo duró unos 20 segundos pero Tatsuyo dijo y cito su refrigerador está caminando dijo ¿dónde estás? y luego dijo repetidamente hi 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 o sea sí 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 o sí entre sí y bien o sea estaba acertada ¿cómo se dice? no estoy acertando siendo asertiva hacia algo que le estaban preguntando o sí o bien o ok pero básicamente los que la escucharon de su familia dicen que parecía que estaba siguiendo instrucciones que alguien le está diciendo te vas para acá ok pero acá sí ok así se oía como que entonces después de esto Tatsuyo dijo ¿dónde estás? y ya después colgó y su familia dice que nunca escuchó la voz del otro lado ni mucho menos un nombre después de que terminó la llamada pero la familia cenó y eso de las 7.45 o sea 20 minutos después Tatsuyo se puso ropa nueva una falda y un cardigan blanco se maquilló también agarró su bolso pero no está claro qué traía adentro salió de la casa pero antes de hacerlo dijo que una amiga se le había ponchado su llanta y que iba a darle un aventón pero tuvo tiempo de comer y maquillarse exactamente exactamente te caigo dame como dos horas que no lo dudo vives a tres cuadras no dame dos horas no voy a cambiar una llanta en estas fachas conozco gente que haría eso sí yo wey yo sí me arreglo antes de salir a cualquier lado yo te pido paro porque estoy ponchado y espero que llegues así con traje en línea claro wey por favor por favor este exacto está bien raro que le haya dicho a la amiga que sí los esperó 20 minutos para comer y arreglarse y todo pues después de que ella no regresa a casa y sus padres se preocupan se comunican con las autoridades la policía comenzó la búsqueda el 27 de enero no inmediatamente perdón y el 27 de enero alrededor de las 7.35 el auto de Tatsuyo fue ubicado en el estacionamiento de un boliche el mismo boliche ajá que estaba aproximadamente a tres kilómetros de su casa este se llamaba Taquilbol Taquilbol este estaba el carro estaba cerrado con llave y no parecía haber nada fuera de lo común aparte de su ubicación y el hecho de que no se encontraba a la mujer por ninguna parte y de que si le ayudó a desponchar a una amiga la amiga ninguna amiga salió a decir ah si yo fui la que se ponchó entonces mintió mintió para irse mintió para irse un boliche ajá después de entrevistar a los lugareños en el área la policía descubrió a un testigo una empleada de la oficina dijo que vio a Tatsuyo llegar en el asiento del pasajero de un Toyota Cresta Blanco antes de salir ok ya la pusieron en otro automóvil lo cual está extraño en algún punto se bajó de su carro y subió a otro automóvil ajá y era un auto blanco y era al parecer alguien que fue por ella y ella se subió pues fue con la persona con la que habló pero no sabemos si fue en buen plan o la amenazó con algo ajá pero el punto es que suena de que ahí te mando a mi chofer y luego ya el chofer va y la entrega a otro punto ¿no? chivorre también le está echando ganas sí sí wey pues es que ya nomás con esa declaración y involucrarlos se acusa de algún modo sí lo que estaba pensando no 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 la policía japonesa no tiene nada contra ustedes dos wey ajá es que pues también ella la cagó mintiendo wey por eso hay que ser honestos con los papás wey siempre sus papás de toda la rata cuántas motas echaron todo ajá hay que ser honestos dentro de lo que se puede sí dentro de lo que se puede si te encuentran tus playboys si son mis playboys ajá nada más nunca les digan que han tenido sexo anal eso está como medio raro ajá ajá el otro eso los asusta díganle que fue vaginal normal sí no o sea y te expones a la posibilidad de que te digan que ellos también ajá sí no quieres eso eso es peligroso ¿qué tal si te escurriste del ano de tu mamá hacia su vulva y así naciste wey se puede es una mierda de persona ¿seguro? porque si nadan cabrones weyes pues ¿para qué existe el cream pie wey? yo tengo una amiga que se embarazó del excusado ajá la verga saltó así ajá saltaron ajá ajá era un renacuajos una conocida en prepa wey se embarazó se embarazó se embarazó en excusado se convirtió en conserje no no fueron excusados es un pipir salpicó y se había en el baño de mujeres se había masturbado un pato nada más y dejó de los espermas y se suben también había gente como los salmones como los salmones ajá así wey va en río arriba así a la verga en el tema wey son resilientes yo sí quiero saber si se puede no se puede no sé que se escurra así como hijo borre que nació él yo no nací así ¿no dijiste eso? ¿cómo sabes wey? ¿cómo sabes? ya estás le has preguntado le has preguntado tú ¿de qué estoy hablando y que nunca hables del sexo de andar con tus papás? nunca vamos a saber es un misterio vamos a quedarnos con el misterio creo que es lo mejor que podemos hacer no queremos saber si se puede no queremos saber cómo se hicieron hubo un caso una vez de una chava que se embarazó pero porque me acuerdo que había un apuñalamiento de por medio ahorita me acuerdo ay cabrón a ver si me acuerdo o al final del episodio pero eso sí fue de veras o sea como apuñalar a alguien en los testículos y luego ella en el vientre no sé si no me acuerdo pero ahorita lo busco vean entonces no es tan difícil lo del salmón ya ves tú juzgaste a tu amiga sí cierto yo acá todos con el chiste no pero hay gente que todavía hasta la fecha tiene la creencia de que si alguien se viene en una alberca se fue para hacer un error y de eso o sea no le pasó a una conocida pero me acuerdo que había un rumor de no pues yo tengo un chingo de chavos bien depravado regresando parecía que estaba esperando a que la persona la recogiera cuando lo vieron y solo 130 personas poseían ese tipo de automóvil en el área o este Toyota por lo que parecía ser una buena pista pero de nuevo fueron a todos los Toyotas que encontraron y todos tenían coartada y no se conectó con absolutamente nadie y ahora viene donde ya pasamos al nivel así tenía que ser japonés nivel creepy yokai ya en el punto donde se fría este arroz sí fíjate el 27 de enero de 1989 Noriko Hisasato de 55 años viajaba junto con su esposo en su automóvil mientras regresaban a casa después de completar algunos recados este mandados y todo conducían por las carreteras de la montaña cerca del monte Kitagata es que el monte es el Kitagata y el otro es Kitagata y como se acercaba a las 6 de la tarde ya estaba oscureciendo mientras viajaba Noriko vio una flor que se llaman Togosu y dijo esta es una ofrenda perfecta para un altar budista es una flor muy típica y muy espiritual y para altares budistas nació la princesa la ve ahí salió del auto y la recogió pero en cuanto la agarra se da cuenta que está cortada o sea no estaba cerrada alguien la cortó y la puso ahí específicamente luego nota que había así un espacio entre los árboles y alcanza a ver un caminito camina un poquitito y por coincidencia observa que entre los árboles hay un pequeño terraplén a un lado del camino tuve que googlear que es terraplén yo no sé que es es cuando hay ¿terraplénista? sí o sea ellos están plenos güey un terraplén es como se le dice es cuando hay por ejemplo un río y entonces la carretera le hacen como un puente pero no es un puente más bien hay una está más abajo va el camino y hay un río o una depresión entonces le construyes arriba y por lo general le ponen un tubo ahí para que pueda pasar el agua es eso sí como para continuar y no afectar el pero no la carretera no sube ni nada así que por abajito tiene un hoyo túnelcito el punto es que ve el túnel cuando ve este terraplén ve algo blanco en el fondo y curiosa se caminó hacia abajo hacia el terraplén para verlo más cerca Toyota Cresta ahogado con Cresta para abajo no bajó y se metió al agua y se embarazó lo blanco lo blanco sí o sea se fue a tres metros y se dio cuenta huele mucho a cloro este río se dio cuenta que lo que estaba viendo era el cuerpo de una mujer entonces regresó con su esposo al auto y luego le hablaron a las autoridades la policía rápidamente llegó al lugar lo acordonó e hizo un descubrimiento impactante no había solo un cuerpo aproximadamente dos metros a dos metros del cuerpo de Tatsuyo que fue el primero que vio la mujer encontraron el cuerpo de Kiyomi la parte superior de su cuerpo este estaba ya completamente descompuesta casi muy raro no más la parte de arriba de manera de hecho bastante significativa yo creo el agua le pasaba por las piernas al revés la parte que se descompuso pero sí puede ser algo así no más que no venía a esa descripción pero yo asumí lo mismo sí no es como que una parte afuera y otra adentro pero este a un metro de distancia del cuerpo de Kiyomi encontraron los restos de Sumiko ya esqueletizados ok tres de las víctimas que les acabo de contar estaban juntas ahí y las encontraron gracias a esta flor este espiritual que alguien puso en esto hasta holy fuck ahora la escena era bastante intensa la ropa de las mujeres porque no nomás eran los cuerpos incluidos suéteres cardigans y ropa interior habían sido dejados deliberadamente colgados en las ramas como una exhibición impactante de falta de respeto y de hacer ahí un como ritual y el Logan Paul grabando los llenaba y los costaleaba las prendas se mama mi compa pero sí aquí me hace pensar si la flor era algo que puso para que lo descubieran o era algo que iba y dejaba como que era su altar de muerte tenía la ropa y todo y iba y dejaba la flor como un ritual espiritual o si puso la flor para que las descubrieran como que ya terminé aquí ya dejé todo decorado y así ahora voy a dejar aquí pero también cuál es la posibilidad de que alguien o sea un vato no se había parado por una flor bonita tuvo que haber esta señora dicho yo quiero esa flor está bonita entonces se me hace más probable que haya sido como pues mira así empiezan casi todas las películas de estudio Ghibli así empiezan alguien tratando de averiguar más todas y esa madre porque luego te enteras que te chorreaste del ano de tu mamá ya ven no deben andar preguntando esas cosas la curiosidad es mala no se imaginan a su mamá siempre nada está mal no lo hagan en tu cuarto cuando estás en la escuela porque obviamente cogieron en tu cama eso es de a huevo no 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 todas las mamás usaban la cobija esa que nomás tiene un hoyito así le hacen todas las mamás todas pobrecito la gente se está imaginando su mamá de perrito pero tuvimos que viste los saltines que sufrir tú para poder hacer que sufran los demás cuando hablas de esas cosas no te escapas no te escapas ahora no me quedes cardigan sí el hueco entre las ramas parecían haber aparte sido hechas con un hacha entonces hizo el caminito y todo por lo que estaba claro que el responsable lo había utilizado todo esto intencionalmente para poder llegar fácilmente al lugar donde dejar los cuerpos y poder estar trabajando ahí con su pinche mórbido arte este de jardinería ahora la causa de muerte de Sumico no había podido ser determinada pero no había signos de traumas en sus restos entonces es más probable que la extranjero y confirmaron oficialmente su entidad a través de los registros dentales las otras dos mujeres mostraban claros signos de estrangulamiento Kiyomi fue encontrada boca abajo y la comida dentro de su estómago no había sido digerida en el momento de su muerte lo que significa que la mataron bien poquito de tiempo después de haber cenado y salió de su cuando iba por el voleibol o sea comió y no de volada en menos de 10 minutos porque es lo que le tarda llegar en 10 minutos hubiera llegado al voleibol su bolso que contenía sus guantes y calcetines también fue encontrado en el área sus lentes sin embargo nunca fueron encontrados Tatsuyo fue encontrada boca arriba con la falda y su cardigan blanco solo había estado muerta dos días en el momento del descubrimiento ya que en la investigación sobre su aparición todavía estaba bien fresca era lo que acaba de pasar y es importante afirmar que aquí aproximadamente fue el momento en donde la policía se enteró de que aunque ella le dijo a su amiga que se ponchó la llanta la amiga ni siquiera existía ok entonces si fue total mentira que es donde la policía se entera de que la historia que estaban siguiendo originalmente no era real no era falsa no hay ninguna amiga no existía si no tenía amigas ajá y en su caso dado a que la descomposición no había perdón avanzado mucho su cuerpo fue llevado a la universidad de saga y analizado y también gracias a la comida del estómago se determinó que había pasado aproximadamente una hora después de comer cuando fue asesinada ok y también ella tenía marcas en su cara y nariz lo que sugieren que alguien la sostuvo de la cara mientras la estrangulaba o le puso algo en la cara para que no gritara o algo en lo que lo estrangulaba y le lastimó la nariz en la cara ok pero no había huellas digitales los dumplings estaban intactos la bolsita de jugo una bolsita de jugo pues no se encontró evidencia de ADN en Sumiko y Kiyomi debido al tiempo que tenían este y por su exposición a los elementos la Sumiko en Kiyomi una gran albur la Sumiko en Kiyomi es un gran albur güey es un gran albur si es un buen albur entonces ya saben no vayan con su mamá le pregunten que si su papá se las uní con Kiyomi aquí afortunadamente para los investigadores se encontró algo en Tatsuyo y en su ropa Tatsuyo lo extraño de las pertenencias de Tatsuyo es que a diferencia de las otras dos víctimas cuyas pertenencias se encontraron cerca las de ella estaban esparcidas por toda la ciudad en un área amplia por ejemplo su bolso de cuero marrón el gran marrón oscuro fue encontrado aproximadamente a dos kilómetros de donde estaba su cuerpo por un estudiante de primaria alrededor de las ocho de la mañana del día antes de que encontraron su cuerpo entonces ahí más o menos puedes trazar una línea o por donde pasó o donde pasó el asesino y aventó su bolsa pero la bolsa la encontraron antes que a ella más que no sabían de quién era la bolsa el estudiante le dio la bolsa a la abuela quien luego se la pasó a la policía generalmente Tatsuyo llevaba en su bolsa tarjetas efectivo maquillaje y según sus compañeros de trabajo decían que este bolso era tan importante como su vida como cualquiera que trae bolsa y la abuela le dijo a la policía no no efectivo no traía nomás traía las tarjetas entonces cuando se encuentra el bolso estaba vacío a excepción de dos yenes su tarjeta de seguro médico y un pequeño libro de notas y un pañuelo con sus llaves y el carro un test note y que tenía las llaves y el pañuelo eran de la chava o eran las llaves de su carro estaban en la bolsa aunque no estaban así como envueltas ni nada no estaba el pañuelo y luego estaban las llaves y así como una señal no 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 nomás es que está raro que nomás llegaron ciertas cosas y dejaron estas ahora en noviembre de 1989 la policía creyó que al fin había un avance en el caso ahora si dijeron esto ya se volvió a enfriar todo pero de nuevo esto resultaría siendo una falsa esperanza y es donde básicamente muere el caso un hombre de 26 años que había sido arrestado por cargos no relacionados confesó los asesinatos de las últimas tres víctimas ok sin embargo más tarde se retractaría de sus confesiones entonces en junio del 2002 las autoridades volvieron a acusar a este hombre ya que estaba encarcelado en la prisión de Kagoshima por cargos no relacionados del asesinato de las últimas tres víctimas la acusación fue presentada el 7 de julio del 2002 apenas 6 horas antes de que expirara el plazo de prescripción del asesinato ok nomás fue como para mantener vivo el caso así es exactamente entonces ya te imaginarás el juicio comenzó en octubre cuando la fiscalía abogaba por la pena de muerte obviamente claro el hombre fue absuelto de todos los cargos por falta de evidencia algo que no pasa muy seguido en Japón considerando su estricto sistema judicial entonces como que se la jugaron fue como un Hail Mary güey échale los cargos a ver si encontramos si es pues lo chingamos échale los cargos todos los que les curran el arroz con popote sí, sí ok es que ya no pueden decir esas cosas porque tengo pienso en no te imagines a tu mamá güey no es el cochino no es lo que todos estoy culero porque no te fuiste por ahí ok en abril no pregunte si se fue por ahí o no esa es la lección de la de esta historia güey nunca preguntes por el sexo no es de tus papás güey en abril de 2005 el tribunal del distrito de Saga concluyó que habían pruebas no concluyentes y además concluyó que no concluyó ni madre y lo puedo comprobar la conclusión es que apestamos como policía y no vamos a solucionar esto y también que hubo coacción por parte de los agentes que entrevistaron a este sospechoso claro se llevó a cabo un segundo juicio en el que la fiscalía intentó utilizar pruebas de ADN recién encontradas para demostrar la conexión entre el hombre y las víctimas pero una vez una vez más el hombre ahora sí fue completamente absuelto de todos los cargos y declaró inocente gracias a la prueba de ADN terminó salvándolo y ahora sí completamente ahora la policía de la prefectura de Saga admitiría más tarde haber realizado un trabajo de investigación pésimo y deficiente y haber interrogado excesivamente al sospechoso hasta eso salieron acá lo bueno porque pobrecillo vato acá siete asesinatos que no cometiste te iban a meter por el los últimos tres por eso seas mamón es un chingo o sea nomás por tener un asesino y él ni siquiera era el asesino en lo absoluto ni siquiera ha matado a alguien y le iban a horcar como pueden ver este misterio es difícil de resolver para empezar la información que está disponible es casi bien poquita y es difícil tener muy claro qué es lo que vincula exactamente estos siete casos con un presunto asesino en serie a final de cuentas está lleno de coincidencias ni siquiera podemos estar 100% seguros que todas se conectan obviamente las que aparecieron juntas tenían el boliche en común las niñas son las que no o sea las que estaban chavitas pero acuérdate que la niña la encontraron con la segunda víctima en el mismo lugar está raro pero porque también tenían en común que recibieron una llamada antes de irse ajá tres estuvieron pero entonces si tenía una forma de manipular a la gente este verga güey en dos casos les mandó cartas o hablaba por teléfono para jactarse lo que había hecho y también al ver la línea temporal existe claramente un vínculo entre las 1 y 2 y las 5, 6 y 7 que son las que encontraron juntas pero no hay realmente un vínculo que conecte a las 7 aparte de la causa de muerte de 5 de las víctimas el estrangulamiento y el día miércoles porque eso está bien raro si es pura coincidencia que los miércoles y no tienen nada en común o sea Japón pues este caso me obsesiona pues las conexiones entre la tercera y cuarta víctima son muy pocas prácticamente solo las el día de la semana aunque se cree que fueron asesinadas por la misma persona debido a la proximidad de los lugares en donde encontraron a sus cuerpos pero no estaban juntas como los demás por supuesto existe un vínculo entre la víctima de 27 años y la primera de las 3 últimas víctimas porque habían trabajado en el mismo lugar pero había sido un lapso de 6 años de diferencia entre los asesinatos entonces podemos plantear habrá sido coincidencia es un lugar pequeño y casi todo el mundo trabaja en ese lugar sí güey pero también si le debes 6 años de atender a alguien pues te cobras otro sí ya sí no está está muy raro todo pero también es interesante que Ritsuko la segunda víctima había estado luchando con depresión como les había contado y se acuerdan que dijo que ella había dicho que no iba a pasar que a los 20 años ya iba a decir fuck this shit desapareció justamente después de cumplir 20 años what ok sí entonces cabe preguntarse si este asesinato en particular fue cometido cometido por alguien que la conocía bien o lo suficientemente bien como para aprovecharse o algo o si de nuevo este caso creepy está lleno de coincidencias macabras porque que fue asesinada fue asesinada pero fue justo en sus 20 años o lo atrajo así de ya no quiero vivir y le llegó una asesina en serie manifestó su muerte hizo un sigilo magia caos magia caos eso es la velita no wey es un deseo sigilo velita deseo sí es un sigilo ya la crema pues lo que tienes que hacer camisa me puede ser muy cruel perdón pues en lo que respecta a todas las teorías que hay lamentablemente no hay mucho más que discutir y todo lo que les conté es básicamente lo que se sabe algunas de las víctimas parecen haber estado escondiendo cosas de sus familias pero las investigaciones no pudieron desentrañarlas y la familia también no sé si sea algo que tal vez sabían un poquito más pero no querían decir que tal vez estaba poniendo el cuaderno al papá y lo sabían entonces esa información que los di es lo único que hay aunque sepamos que estuvo raro mínimo en dos de las ocasiones que había una segunda vida que estaban haciendo y ahora eso las llevó a que las mataran o por la segunda vida a la hora de que las mataron complicó toda la investigación porque andaban a escondidas por mentir lo que tú sigas que no le mientan niños a sus papás y es que tratan como de de a huevo sacarle o sea como que un culpable así de algo bien retorcidote ¿no güey? se me ha figurado todo acá como de no sé el de los tres cuerpos con la ropa y que cortó el camino y todo ese podría ser un güey aparte exactamente ese podría ser un vato y el lo de el colegio es otro y las otras pueden ser completamente nomás pasaron ahí en la prefectura entonces digo que aparte de los posibles vínculos entre los casos y los asesinatos que si fueron cometidos o no por la misma persona no hay mucho más que agregar hasta ahorita y seguramente existe información oculta por las autoridades sobre los asesinatos porque pues uno es común que hagas eso para que eventualmente si llegas a encontrar a alguien si sabe algo del caso que no soltaron es una buena forma y luego pasa por ejemplo con el zodiaco me acuerdo que agarraron a uno y luego el güey que no sean pendejos no soy yo o con otro fue no me acuerdo con cuál que agarraron a uno y luego así no soy yo no estén mamando o no por ejemplo si llega alguien como el que confesó el que terminaron soltando para eso te guardas ah sí a ver cómo deberá la posición de los cuerpos porque eso nunca lo mencionaste entonces se quedan con información que solamente el asesino podría tener porque está lleno de gente mal que va y confiesa crímenes por mil razones de ser famosos o porque están aburridos está muy ritualístico ese pedo güey de que colgó la ropa y todo ese pedo sí güey que haya hecho su su performance su shrine su altar ándale sí pues con la Black Dalia también era una instalación una instalación macabra así ahí por el desnivel hay un árbol lleno de basura güey ¿no lo wey show? sí así de botellas de Coca-Cola y o sea como un árbol de Navidad pero o sea está colgada la basura voy a ir a investigar ahí esos terrenos porque son baldíos güey yo creo que es ropa de los migrantes posible no había campamento ahí no creo que pues están las vías del tren en corto güey es posible a lo mejor que es el campamento y ahí se va quedando pero casi no es ropa casi todo es basura así como botellas de Coca-Cola latas de soda investigar no le avises a nadie el día que vayas ahí se ponen unos rucos a vender elote dulce güey y sandías güey entonces están seguros de sandía y elote dulce sí así en frente de los bomberos de paso desnivel donde termina la López eje vial y todo ese pedo voy a ir a tomarle unas fotos no ¿para qué? pero pues este misterio de casi ya 50 años permanece como uno de los casos más trágicos y misteriosos de Japón The Wednesday Strangler The Wednesday Strangler como se conoce en español El Strangulador de Merlina Merlina nunca he entendido pues también este Pericles ¿cómo se llama en inglés? Pugsley Pericles también es It no, Cosa sí está bien Lucas ¿Ting es la mano? Ting es la mano sí y luego It el peludo Cosa ¿y ese cómo se llama? El tío Cosa Cosa Le cambiaron nomás que ayer era el primo que es el tío Ah, sí, cierto Sí, bueno Ya no me acuerdo Acá no se llama Homero se llama Señor Adams Nomás voltean de los hicos y le dices Homero güey de una cachetada Pues finalmente también este es uno de los casos que estoy seguro que eludirá soltar sus secretos y darnos una resolución posiblemente nunca Nada Jamás Ya se murió güey Sí Lo más probable aparte es que ya se murió Esos son los que más coraje da Sí, cuando salieron con la suya Porque exacto da coraje que él pudo vivir toda su vida mientras le detuvo la vida de otras personas ¿Sabes cómo me calmo el corajito cuando me quedo con eso? Digo, a lo mejor lo agarraron por otra pendeja que hizo El güey se robó así un bubulú A veces es probable que eso Y lo metieron en el bote 20 años por ese bubulú Muchas veces es el default cuando de repente deja de matar una asesina en serie Se sabe que no dejan de matar O que nomás le encontraron uno Asumen que uno no es asesino en serie No, por eso Uno en casos de asesino en serie uno no es ninguno No, no, no A lo que me refiero es o sea, mató a estas siete personas víctimas, ¿no? Y luego mató a uno y no lo ligaron ese asesinato con o sea, un octavo pues Ah, sí, no, pero me refiero que asumen cuando se detiene que probablemente lo se agarraron por alguna pendejada O se murió O se murió Y ya quedó en la cárcel Ajá Y nomás nunca lo agarraron por el otro Qué loco Hi Hi, hi, hi Arima sen Sayonara Torole Bukate Arima sen Sushi Un amigo lo paró la policía y nunca dejó de hablar japonés Ajá Y por japonés me refiero a lo que aprendió de Rorin Kenshin Ok Que era súper fan Entonces así Dorimate Otorone L'Oreal ¿Y el Chota qué, güey? Pues le decía que se callara y que hablar español y este güey Todo en español hasta que el Chota lo quiso voltear para poner a las esposas y mi amigo se peló salió corriendo y se trepó los techos ¿Salió corriendo como Naruto? Sí Obviamente está pedísimo Ok Sí, güey Un saludote es un héroe Huyó se trepó por los techos y llegó al techo de su casa y ahí se escondió hasta que la Chota lo vio pasar pero no lo encontraron Wow Dorimate Está bien chida cuando la gente sale con la suya, güey Sí, le pegan identificación Bueno, en este caso no ¿Quién te entiende, cabrón? En este caso no O sea Eso está bonito Ajá Estaba pedido Bueno Ah, no Y aparte no iba manejando, güey Nomás lo agarraron Lo agarraron porque iba caminando a las 3 de la mañana Iba bien pedo pero iba caminando O sea, pero no iba haciendo desmadre ni se notaba lo pedo Pero de esas que te paran para revisarte Inspección de rutina Y él estaba a unas cuadras de su casa, de hecho O sea, que no mames Totalmente ilegal Que se escape Sí Qué feo Pero pues ahí está Síganos en todos lados como arroba leyendas podcast A mí me encuentran como ningún Eduardo A mí como Mario López Capizán Me encuentran como Elba Diablo No es como podcast Ha terminado Podemos irnos a pistear Esto fue palabra de Nani Y eso fue el estrangulador del miércoles Del miércoles Mi 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 miércoles La lluvia va Encontré la nota de lo que estaba diciendo que no tenía nada que ver con el caso, güey pero sí hubo Es que está más raro de lo que me parece, güey Entonces Una chava le hace sexo a un güey ¿Esto es real? Esto aparentemente es real, güey O sea, hay un este un research paper publicado Entonces es real No tiene nada de aparente Entonces Esta chava le hace sexo a un güey Y su novio se entera Y entonces se apuñala a la chava Ajá Y se le pasa el contenido ¿El semen chorreó hasta la matriz? Ajá Entonces Ya nueve meses después regresó la chava y se está quejando de que le duele el abdomen Pero los bebés son del cuchillo Sí, güey El cuchillo es responsable Como mantequillo Pero sí, entonces o sea que los esperamos no sobreviven por mucho tiempo en un ambiente con un pH bajo pero la saliva tiene un pH alto Oh, estaban adentro de la saliva y los era como su navecita Sobrevivieron los ácidos y todo Pero lo más raro de este caso es que es una mujer que tenía una condición conocida como vagina ciega Que es una vagina Trae bastón O sea que la es cuando la vulva aparenta como no tener una vagina O sea es un cáncer demasiado raro Ajá Demasiado Demasiado raro ¿Se llama vagina ciega? Vagina ciega No tiene ojos Pues está bien Ay, güey O sea es como sí tiene pero no se los hace en contra ¿También sabías que tu dentista puede saber si hiciste sexo oral? Ah, sí, no porque algo es súper obvio como que te queda marcado Ciertos moretones en la parte de atrás O sea, específicamente si tuviste un falo en la boca Ajá, ajá Si tuviste un falo en la boca te dejas ciertos moretones y el dentista puede saber Ay, güey Sí, pero pues este Confírmenlos dentistas todos los que me escuchan si se han dado cuenta y nomás no dicen nada O sea, han dicho que trajaste un chido ayer, ¿verdad? Ajá Y ya nomás quería comentar ese caso porque pasaste como a finales de los ochentas y está muy raro Sí, está increíblemente raro Por culpa del cuchillo, güey Es como, no o sea, lo de la vagina si llegas a una condición cuando como que no se desarrolla completamente la vagina cuando estás formándote como persona en el útero de tu madre Pero sí tienes la matriz Ajá Pues sí se embarazó O sea, es como que no está conectado el interior con el exterior del todo Ya Ajá Pero se pudo embarazar Por dentro Yo creo que el ovario lo tiene acá, ¿no? O por aquí por la boca del estómago No sé, está muy raro pero Pero bueno Sí está muy raro, güey ¿Qué prefieren? ¿Saber eso o saber si sus sus papás hicieron cosas? No Si quieren saber si sus papás practican sexo H chequearles la boca llévalo al dentista Sí, ese yo ese sumico no fue fue el Cuyomi Cuyomi Ay, qué cosas Pues gracias Supongo Perdón Adiós Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leyendospodcast Visita leyendategendarias.com para ver los show notes comprar mercancía oficial y enterarte de nuestros eventos en vivo Únete a nuestro Patreon o hasta miembro del canal de YouTube para tener acceso a contenido exclusivo y otras sorpresas